Bienvenidos, mis amigos, a un nuevo capítulo de 2x1. Mi nombre es El Laucha, soy parrillero, asador y a mi lado lo tengo a... Cook Grimaldi, cocinero y amigo de esta gente hermosa que nos graba, porque son amigos en serio. Aquí, la familia de Tame de Español los recibe un nuevo capítulo de 2x1 en donde fusionamos lo mejor de la parrilla al calor del fuego. Un toquecito gareño, simple y amoroso. Tenemos un desafío. Tenemos un desafío. En los últimos capítulos dijimos guacho mucho. Acá guacho es como que te diga el güey. En México es como el guó ahí en Uruguay. Cada guacho, digamos, acá toma el productor y nos va a dar un sifonazo de agua. Se vienen las Pascuas, entonces la gente tiende a consumir más pescado. ¿Por qué? Por un tema religioso. No tengo ni la menor idea de por qué. Te juro, no es que estoy haciéndome anticristo. Jesús en el desierto es como un... Yo te diría un sacrificio. ¿No es por el cuerpo de Cristo? No. ¿Eh? Supuestamente. Bueno, que la gente nos viva acá. Yo la verdad no tengo idea. Pero bueno. Vamos a hacer cuatro recetas con pescado para que tengan, para variar un montón. Tenemos pescado, tenemos marisco, cosas con risotto, tenemos tempuras. Tenemos todo, papá, mezcladito. Va a ser un lindo capítulo. Así que vamos a empezar por lo que más va a tardar. Como siempre. Acá tenemos una hermosa corvinita. Miren lo que es. Le hicimos una incisión acá, tratando de que esté bien sobre el hueso para que no se nos desarme. Exacto. Para que quede un filé de un lado y el otro del otro junto con el espinazo. Básicamente lo que buscamos acá es hacerlo al asador. Entonces tiene que estar bien abierto. Entero. Voy a buscar mi mini cruz. Vamos a colocarlo ahí. Tuqui. Bien en el centro. Esto si quieren ustedes lo pueden hacer a la parrilla. ¿Uno? ¿Vieron las típicas rejitas para cocinar pescado? Exacto. Esas. Con esas le dan un poquito de inclinación. Se vende y es barata. Sí. Cualquier lugar de pesca, cualquier lugar de camping, ahí las venden al toque. Ah, que tengo una más abajo. Telo, metelo, metelo. Ah, está. Fuerza, ¿qué dices? Es una arroz. Hermoso. Ya tenemos la estructura de nuestro asador. Esta es una acusión distinta. A la llama se va desgrasando lentamente. Mucha grasa no tiene, pero lo vamos a humectar mucho con salmuera. Así que vamos a buscar. Qué chetura, qué chetura el asador que tenés. No decís nada. Ah, ¿viste? Lo habrás por sentado como si tuvieras un, no sé. Un premio a la gente de Mauna que nos regala estas cosas hermosas para que cocinemos. Lo colocamos ahí. Ven, ya le está dando la llama. La idea es que, como todo asador, se cocine bien a fuego lento. Le voy a dar un dorado de este lado, para que tenga el saborcito ahumado. Después lo voy a terminar de cocinar del lado de la piel. Obviamente, le dejamos las escamas para que el calor no sea tan penetrante, para que no se nos queme mucho. Y mientras tanto voy a preparar una salmuera. Bueno, amigos, vamos a una salmuera distinta para este pescado. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo mismo, con un poquito de agua. Hoy le vamos a usar 100% de vino. Así que no va a ser una salmuera. ¿Para este pescado estás hablando de mí o...? No, se hable. No, vamos a vos. Así que vamos a arrancar. Es un toque el dorado, no queremos que se quemen. Y ahí le agregamos nuestro vino blanco fundamental para cualquier salmuera. En este caso no es una salmuera, pero la sal, obviamente. 10 gramos por litro, calculenle más o menos. Eso, papá. Unos granitos de pimienta y, por último, le vamos a poner un poquito de curry. Esto vamos a dejar, básicamente, que se caliente y que se disuelva y, obviamente, que reduzca el vino para que no sea tan fuerte. Una vez que ya lo tenemos terminado, le agregamos unas hojitas de curry para formar un pincel para terminarlo ahí adentro. Y vamos a ir pintando acá nuestro peixe, nuestra corvina hermosa. ¿Cada cuánto? Alrededor de 10 minutitos. Cuando ves que transpira, 10 minutitos lo pintás. 10 minutitos lo pintás. Que esto lo va a salar y lo va a humectar. Así que es muy importante y, además, le agarrar algún sabor a curry. No le agregaste nada a picante. ¿Estás bien? ¿Estás mal de la panza o algo? No, es que estamos haciendo cosas ahí variaditas. Ya se viene picante, papá. Está bien, está bien. No arrancá a cocinar vos y metéle picante sin nada más. Dale. Dale, dale. 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 Bueno, locos lindos, vamos con la primera, una tempura. ¿Qué es tempura? Una fritura rápida japonesa. Ya hicimos bastantes tempuras. Sí, se puede hacer con soda, se puede hacer con agua, se puede hacer con birra, como le voy a hacer yo. Lo importante es que esa bebida, ese medio líquido, esté bien frío, frío, frío. ¿Para qué? Para romper cualquier posibilidad de grumo que puedas tener. ¿Qué pescadito tenemos acá? Hoy trajimos albón blanco porque le pedí a ceba. Generalmente esto se hace con pescados, con mariscos y con vegetales, ¿no? Primer paso, cortamos el pescadito. Limpio, ¿no? Limpito, sin espinas. Y cortamos todo de tamaños bastante similares para que al momento de freírlo lo tengamos recontra-te listo. Bien fresquito está. Lo importante de esto es verle el ojo al pescado, ¿no? Si el ojo está rojo, está golpeado, significa que ya no está tan fresco. ¿Y qué es lo más rico en un pescado? El ojo, decís vos. Yo no te creo mucho, pero bueno. Hoy lo vamos a comer, ¿sabes qué? A ver quién se come el ojo del pescado, ¿eh? 300 gramos de harina tamizadita. La salamos ya. Esta es la sal que va a tener. No le vamos a agregar al pescado. Le vamos a agregar a esta mezcla que vamos a preparar. Hacemos un centrito, como siempre, mezclamos harina con sal y tenemos un huevo entero, dos yemas. Y acá agarramos y empezamos a agregar medio litro de cerveza, más o menos, para que te quede. Una pasta bien homogénea, bien suavecita y rompiendo cualquier posibilidad de grumo que tengas ahí adentro. Lo vamos a dejar reposar 30 minutos en heladera. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que agarre firme y para que si había un grumo, se vaya para abajo. Hermoso. Entonces, cuando la volvés a retirar de la heladera, rompés esas partículas nuevamente y ahí metés el pescadito adentro y lo freís. No voy a hablar más. ¿Por qué? Porque soy de pocas palabras y tengo mucho para hacer. Dale, mezclá. Bueno, amigos, para acompañar esta corvina hermosa al asador voy a probar un encurtido. Unos piquel, si le queremos llamar, de rabanito y de baby. Baby zanahoria. De un zanahoria. De zanahoria, pero son chiquititas así. Te van a ver los gauchos de loco por el sábado y se va a romper todo de loco. ¿Cuál es la idea? Acá tenemos vinagre de alcohol, lo vamos a calentar. Hay gente que lo gusta un poquitito más suave y lo mezcla con agua. Acá nosotros vamos 100% vinagre de alcohol. A huevo. Le metemos bastante, bastante azúcar. En un litro de vinagre, medio de azúcar. Medio. Generalmente es la mitad. Eso. Así es. Y obviamente unos granitos de pimienta. Una vez que se disuelve el azúcar, se lo vamos a sumar directamente a un bowl donde tenemos la zanahoria y los rabanitos. Le dejamos ahí una media hora por lo menos para que absorba, para que se ponga un poquitito más tierna. Nosotros lo que hicimos fue antes darle una blanqueadita a las zanahorias y a los rabanitos para que no estén muy duros y después tenemos unos encurtidos de lujo que en este pecado van a quedar hermosos. Vamos con un calamar. ¿Qué podríamos hacer con este calamar? Todo el mundo apunta a... ¡Rabar! ¿Te das cuenta que es un niño? Hoy te lo voy a cortar en un cuadrille que después cuando vos lo cocinás en la sartén se enrula y queda como una chetura muy linda. Y lo que vamos a hacer con esto, al momento de cocinarlo, es laquearlo. ¿Qué es laquearlo? Soja y miel. Se carameliza y te queda una salsa espesa negra y bien rica. Pero vamos con este cuadrille. A este le sacamos la pluma nada más, pero le sacamos bien todo el triperío, toda la bolátila. Esto lo voy a limpiar un poquito. Siempre que limpien un pescadito de estos que van a ser después a la sartén y de eso, séquenlo bien, quítenle total el exceso de líquido, de agua con lo que lo limpiaron. Esto ahora le vamos a agregar una salsa criolla. Salsa que se repite en toda Latinoamérica, pero absolutamente entera. Solo que le vamos a agregar un poquito de mango y un poquito de cilantro. ¿Por qué? Porque estamos chetos. Esto lo que hacemos es la aguja del reloj al 10 y le empiezas a hacer tajitos. ¿Cómo, cómo, cómo? La aguja del reloj al 10. Ah. Y armamos este cuadrillito. Lleguen a todo, a cubrir todo para armar un cuadrille lindo, ¿no? Bien superficial. Bien superficial, pero marcado. ¿Y ahora? Al revés, guachu. Guachu. No es guachu. No, es lo mismo. Es un derivado. Es un guayú. Es un derivado. Es calamar de guayú. Para mí. Tira tinta, tira tinta. Ay, estoy esfervescente, güey. Esto así como está, lo que vamos a hacer es dorarlo muy rápidamente. Acuérdense, siempre los mariscos o se cocinan dos minutos o se cocinan treinta minutos, ¿sí? Nunca en el medio porque te queda chicloso, te queda gomoso y no te sirve para absolutamente nada. Antes de irme a darle a la sartén, después me hago este. Te voy a mostrar muy rápidamente esta criolla recheta que acabamos de inventar. Sobo, papá. Amigos, vamos a arrancar con la cuarta y última receta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Clásico. Un clásico de guuqui. Que le encanta. A mí también, la verdad, risotto de mar. Risotto de mar, risotto de mar, risotto de blu mar. ¿Con qué vamos a arrancar con la base del risotto? Tenemos un poquitito de aceite de oliva, cebolla y ajo. La idea es que no se dore mucho, que básicamente la temperatura no esté tan fuerte. ¿Verdad qué? Transparente. Y una vez que generamos eso, yo le diría unos dos minutitos, le vamos a agregar nuestro arroz. ¿Cuáles son los dos arroces más tradicionales para el risotto? Carnaroli, arborio. Y el arborio son como los dos tradicionales. También se puede hacer con arroz bomba, como te lo hacen en los españoles. Vamos a agregarle acá el arrocito. Un doradito, doradito. Y también, después de un minutito, le vamos a agregar la primera base líquida. Vamos a esperar unos 5 a 7 minutos a que reduzca el alcohol del vino, que casi se evapore. Y de ahí, le vamos a ir agregando de a cuotas nuestro caldo vegetal. La idea cuál es. Le tiramos, dejamos que se evapore el líquido, le volvemos a tirar. Así, hasta que tengamos la textura perfecta de nuestro risotto. ¿Cuánto va a tardar al menos? 20 minutitos. Esto vendría a ser una ramita. Es el famoso buque de carne. El famoso buque. Mezclar hierbas, atarlas y ponarlas. Nosotros le pusimos tomillo y albahaca. Vamos a ir con el caldo, un poquito de sal, un poco de pimienta. Y vamos con los frutos di mare a la plancha. Y vamos con los frutos di mare a la plancha. Y vamos con los frutos di mare a la plancha. Y vamos con los frutos di mare a la plancha. Y vamos con los frutos di mare a la plancha. Gente querida, miren lo que son estas cuatro recetas a loco. Una bestialidad. Un surmenage. Hagan todo si quieren. Hagan todo. O hagan carne, no se les canta. Yo voy a arrancar con el pescadín. Como me enseñaste vos, para allá. Para allá. Saliéndote de las pilas. Tú sabes cuando, mirá, bien cocido. Está perfecto. Tú sabes cuando lo voy a arrancar, algo que me gusta mucho. Curry, ¿eh? ¿Se siente curry? ¿El currito con el vino? Uy, guapo. A ver este. Este es más un... Hay que agarrar la criolla, ¿no? Una chetura. Sí, primero que es. Es ilusión de sabor. A Ceba le gustó, que es rústico. Uy. A vos te gustó, Ceba. Está increíble, ¿eh? Muy fresco este. Vamos a cerrar con este, ¿no? Efecto de la humosidad. Gente, les pido, por favor, que preparen estas recetas, o muchas más, con pescado. La verdad que el pecho y lo manejo todo son cosas tan espectaculares para hacer. A la gente tanto no la engancha con el pescado. Pero si empiezas a meter una vez por semana pescado a tu vida, te queme la peluca. Si está fresquito, no te vas a llenar por la casa. El tema es ese, que esté bien fresco, que lo saquen bien fresco para que no tenga tanto olor. Yo te digo, la verdad, ya no tengo olor en las manos. Porque está más fresco, viejo. Está más fresco. Suscribanse al canal, metanle un me gusta al video, dejen acá en sus comentarios si les gustó este programa de especial para Pascuas. Especial, especial. Y si quieren que sigamos haciendo programa, porque si no, dejamos ese programa y no va a lo mejor. Eso, descansamos. Estoy muy orgulloso, pero muy orgulloso de que dijimos muy poco guacho. ¡Guacho!